¡Ajá! Perdón, Hiro. Todavía no me acostumbro. Sí, dime. Socorro-san. Esto, ¿eh? Hiro, eh... estando ordenando las cosas que antes comprando, pero de repente, eh... Hiro, encontrando esto... imaginando que no siendo para usted, ¿eh? No. No es para mí. Eso queriendo decir que siendo para... para... Sí. ¡Ajá! ¡Junto! ¡Subarashí! ¡Gorinji, Gorinji! ¡Domo arigatogodaimashita! Hijo, ese es el Power Ranger que nunca te pudimos comprar. ¿Te acordaste, Madri? Sí. Gracias, no. Gracias, muchas gracias. Este es el juguete que siempre quise. Toda mi vida lo quise. Bueno, bueno, tuve uno en... en versión pirata. No era Power Ranger, sino Poder Ranger. Sí, era una porquería, pero... pero este es el verdadero. ¡Qué loco! Me hace recordar a nuestra época cuando... cuando éramos... éramos pobres. Me agarro. Gracias. Gracias, mamá. ¡Mira! Gracias, mamá. Gracias. Gracias, brado. Gracias, brado. Gracias, gracias, brado. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va acá, mamá? ¿Qué va acá? No no no. Con coldad la sangre, gracias yo. Hola. Aquí vamos a칠 finding el juguete. Gracias a intentar de hacerle un choc. Gracias. Gracias, mamá. pues, Gracias, sentir Fe. ¿Qué le haces con sal? ¿Y? Muy bien, Isabela. ¿Qué? Muy bien. ¿No me pasé de sal? No, está perfecto. Ay, yo no sabía que tenía estas habilidades. Está riquísimo. Gracias, Miss Pinky Charo. De nada. La señora reina pregunta si ya terminaron porque tengo que preparar la comida. Vamos a hacer magia. Escoge una carta. Sí, guay, guay. Esta. Oh, ya. No me enseñes. Oh, no, no. Te enseño. No. Sepáralo y ponla en el medio. Listo. Estoy en el medio. Ah, y Charo está impresionada. ¿No lo puede creer? Ay, no la dejó por cumplir. No puede. Entonces tu historia es como la de Rata Twill. ¿Quién es? La película. Solo que no es una rata, sino una serpiente antina la que te enseñó a cocinar. ¿Ya hay una película de eso? Ah, sí. La puerta. Ay, no. A veces me olvido que no hay servicio. Miguel y Clácero me odian, me odian. Después subió la silla. Me odian, Dios mío, me odian. Dios santo. Sincrario a domicilio. ¿Qué es esto, por Dios? ¿A dónde hemos llegado? Reina, desde mañana tengo un asistente. No podía castigar a Lucho y darle tanto poder a Bruno, no. No, 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 eso sería nefasto. ¿Aló? Buenas, señor Miguel Ignacio, soy Grace. ¿Usted cree que podemos conversar unos minutos? ¿Te puedo ayudar en algo? No, no, no se preocupe, señora Charo. La señora Reina se molesta si recibo ayuda. ¿Y Shirley dónde está? No sé, creo que está en Cañete. ¿En Cañete? ¿Y tú qué haces aquí? Hago mérito. Ay, Reina Pachas, nunca vas a cambiar. Fernanda. Señora Charo, ¿cómo está? Hola, ¿qué? ¿Qué se te ofrece? ¿Se acuerda del anillo que le entregué? Sí, sí me acuerdo. ¿Me lo podría devolver? ¿Qué tal este vestido? Es como para el cumpleaños de Carmela, ¿está bien? Qué lindo vestido. Sí, si supieras cuánto cuesta. No diría solamente qué lindo vestido. ¿Cuánto te costó? Ah, qué importa. Me voy a probar otro. Todo está bien mientras no se ponga un sigle en la cabeza. Pero, ¿cómo digo que todo está bien si el plan de Madan se está saliendo de control? Casi le da un soponcio cuando pensaron que la plata se estaba acabando. ¿Qué dijo Manolo sobre el señor Raúl del Prado? Sí, Benjamín, sí. Yo sé que el equipo satelital cuesta 300 mil dólares. ¿Qué es lo único que tenemos en la cuenta? Bueno, es una inversión segura. Tú pruebe el cheque y yo después le digo a nuestro socio capitalista que nos devuelve el dinero. Sí, todo va a salir bien, créeme. ¿Tú crees que yo soy un tonto o un idiota para hacer ese tipo de gasto sin haber pensado bien las cosas? ¡Claro, Benjamín! ¿Y para qué quieres que te devuelva el anillo, Fernanda? Para llevarlo a Amanda. ¿Vas a ir a ver a Joel? Sí, señora Charo. Se va a poner tan feliz. No sé qué clase de brujería me ha hecho su hijo, pero con todo lo que está pasando, lo único que quiero es verlo. Es que ustedes son el uno para el otro. Sí, lamentablemente. Ay, no, señora Charo, me va a contagiar, por favor, no llore. ¿Qué me pone tan feliz? Discúlpame, me emociono. Pasa, pasa que voy a traer un anillo, ¿sí? Pasa, gracias. Sí, claro. Dime, Grace. Yo sé que mi llamada le puede parecer un poco extraña. ¿Mi nieta está bien? Sí, sí, está bien, sanita. Entonces, no entiendo para qué me has llamado. ¿Oto? ¿Algo le ha pasado a Oto? Dime, dime, Grace. ¿Algo le ha pasado a Oto? No se asuste, los niños están bien. Hace una hora Oto estaba besando a Anneli Francesca. ¿Besándola? Pero si es su sobrina. Eso no está bien. Señor Miguel Ignacio, son bebés. Bueno, Grace, dime, ¿me has llamado para contarme solo eso? Porque... No, no, lo llamé para contarle que... Nicolás se emborrachó con Yonke. ¿Yonke? Yonke, ese aguardiente venenoso que tiene tu abuelo. Señor Miguel Ignacio, Nicolás se siente muy mal por todo lo que está pasando. Y yo creo que usted es el único que lo puede ayudar. Bien. ¿Por qué no me respondiste a mis mensajes? Mujer que en mi vida marcó mi piel Mujer que hipnotiza con su querer Innombrable te dice la gente Pero no puedo ser indiferente